La apertura de sobres licitatorios para la provisión del almuerzo escolar a unos 28.000 niños se llevó a cabo este jueves en el Ministerio de Educación y Cultura. Este servicio había sido suspendido el 12 de julio, ya que la Dirección de Contrataciones Públicas consideró que las bases del llamado a licitación atentaban contra el principio de igualdad. Consorcio Comepar, el cual ya había aproveído el servicio anteriormente, y Todo Morfi, son las dos únicas oferentes. Son unos beneficiados, 28.000 niños, como te dije, y por 45 días, aproximadamente, en la cantidad máxima. La Cámara de Senadores aprobó la creación de la Comisión Nacional de Reforma Judicial. La misma estará compuesta por siete senadores, siete diputados, un representante de la Corte Suprema de Justicia y un representante del Ejecutivo. La intención es que la justicia cambie el sistema de atención y sea eficiente. El Ministerio de Industria y Comercio denunció ante el Ministerio Público el ingreso ilegal al país de vehículos del año, que se hacían pasar como de origen argentino, cuando en realidad eran brasileños. Lo irregular es que emitieron un certificado de origen expedido por una Cámara de la República Federativa del Brasil, el cual, consultado a este gobierno, a través de su organismo representante, dice ser expedido para otro producto. O sea, hay una falsificación. Un avión de aire a Algerie se estrelló con 116 personas a bordo. El vuelo estaba operado por una aerolínea española, que prestó a los siete tripulantes. El avión que despegó desde Burkina Faso iba con rumbo a Argel, pero nunca llegó a destino. La causa más probable de la tragedia es el mal tiempo.